Amor Tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo, tú le vas Con temas no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Amor Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Desde aquí Invítame un café Seré yo el gato, bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato, bajo la lluvia Y me augerei por ti Por ti Amor